Cabrón, se me borró esto. ¿Cómo están? Estoy aquí poniendo el periscopio porque ya se me andaba, ya se me andaba apagando esta chingadera. Oh, qué lácteo se murió. Ahí está. Siempre batallo con esta para ponerla. Ahí está. Vamos a quitar la calaverita. Miren, aquí está la pobre. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Empezamos un minuto antes, creo. Siento rarísimo porque, sí, un minuto antes. Estaba oyendo música, entonces ahorita algo demasiado silencioso todo. Me estaban preguntando, vamos a quitar este cable de aquí porque se ve horrible. Vamos a ver. Bueno, ahí ya no se ve. ¿Cómo se llamaba el cuadro este que tengo aquí atrás? Les pongo mujer austera porque está encuerada, aunque de austera no tiene nada. Es un monumento, un monumento boliviano porque ese cuadro lo compré hace muchos años. Muchos. Era diputado yo todavía. O a lo mejor ni era diputado. Un viaje que hice a La Paz, Bolivia. Yo creo que a la toma de protesta del primer gobierno del presidente Morales, o a lo mejor antes, ya no recuerdo. Y había una galería. Ahí estaban empezando a hacer trabajo de galería. Ni si les digo cuándo me costó, no me lo van a creer. Una jovencita de 20 años hizo ese cuadro. Tenía otros como más infantiles, así con alitas, así como de angelitos, o mujeres libelo, o la chingada. Pero ese es un cuadro muy poderoso. Y la verdad es que mi hija le gusta muchísimo a Lee. Se lo quería llevar. Yo le dije, llévate lo que quieras. Y muy decente, no se llevó nada ahora que se casó. Yo de malo no se lo oí. Es que a mí me gusta mucho también. Es uno de mis cuadros favoritos. No recuerdo que tuviera nombre. ¿Cómo están? Muy buenas noches. El sábado pasado se presentó el presupuesto a la Cámara de Diputados y empieza la ruta, fue 15, hoy es 17, claro. Este primer año de gobierno, del gobierno popular que encabeza el compañero presidente López Obrador, la Constitución, la ley establece que el periodo puede ser hasta el 31 de diciembre. Como es el tránsito entre un gobierno y otro, pues tiene sus dificultades la elaboración del presupuesto y, por lo tanto, los periodos de sesiones terminan el 15 de diciembre. A veces antes se iban hasta el último día de diciembre, pero se planteó que terminaran el 15 de diciembre, que es quitar esa costumbre de ir hasta el último minuto del último día del año. 15 terminan regularmente, pero este primer año se puede extender hasta el 31 de diciembre. Parece que no nos vamos a ir hasta esa fecha. Esta semana va a ser muy pesada. Todos los días tenemos, prácticamente todos los días tenemos sesión. Hoy, después de que el sábado entregó el presupuesto, hoy el secretario de Hacienda, Urzúa, fue a explicarlo, a presentarlo al pleno, a resolver dudas que hubiese. Se ve horrible esto que es... Ahí vamos a hacer un ajustito aquí, porque sale... Ahí está. Salía la otra iPad. Ahí está, ahora sí, mejor, porque los de Periscopio tenían una imagen muy desafortunada. Ahí con, no sé qué tal, esta bolsa del Fondo Cultura. Es que soy comprador compulsivo de libros. Y eso que se ve atrás también es otra pinche bolsa de libros. Pero bueno, ahí la dejamos. O la subimos acá para que no se vea. Ya, ya dice que resolvimos. Bueno, les decía yo que hoy estuvo el secretario de Hacienda. El formato fue, él explicó durante media hora. Se equivocaron en el formato porque cerraba el secretario, eso no es correcto, cierra el Congreso. Como estaba presidiendo la sesión Dolores Padierna, ella cerró con un mensaje muy puntual, muy institucional. Este, 30 minutos se expuso. Luego cada partido fijó su posición. Y luego hubo dos rondas de preguntas de cinco minutos con réplica por parte de los legisladores. La verdad es que ya se quitaron la careta porque salieron juntos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, juntos. Hacer un bloque en contra del gobierno popular, haciendo críticas al presupuesto. En términos generales, eran críticas llenas de hipocresía. Ahora son los defensores del campo, de las universidades públicas, de una serie de cosas que, desde mi punto de vista, en esencia, no tienen razón de las mujeres. No tienen razón, porque en algunos casos el secretario de Hacienda explicó que habían entrado por otras dependencias, como es el caso de las mujeres. Se incrementó las instituciones según cuarenta y tantos millones, miles de millones, era 46 mil millones de pesos, era el presupuesto, y aumentó a 63 mil. Denme por buena la cifra, la repitió un par de veces. En otros casos, sí hubo una disminución de todas las dependencias, porque en esta idea de austeridad, por ejemplo, Hacienda se redujo 20% el presupuesto, a pesar de la centralización y de la mayor carga de trabajo, se disminuyó 20%, el Congreso se disminuyó porcentajes cercanos a esto. Entonces hubo una disminución general, y a las universidades les tocó esta parte que debería aplicarse en los sueldos de las altas burocracias. Los rectores, los directores de facultades ganan mucho más que el presidente de la República, pero por ahí se agarraron, por ahí se fueron, que cómo era posible, que habían disminuido, cuando se había planteado que iba a haber más presupuesto para las universidades públicas, se van a crear 100 universidades más. Es un presupuesto con un claro acento popular, social, con los programas sociales que estuvieron criticando, que los compromisos de campaña, pues claro, compromisos de campaña que nos hicieron ganar, y que fue lo que llevó a que la gente votara por nosotros y que tenemos que cumplir a cabalidad. Salió ahí un pinche mensaje, quién sabe qué cosa raro, porque se supone que no hay ahí en Periscopio. Entonces hay un sector de compañeros, el PES, por ejemplo, Encuentro Social, estuvo desde mi punto de vista muy desafortunado en una posición cercana, coincidente con la oposición. Si tú eres de la coalición gobernante, pues no, si dices, a veces estoy coincidiendo, ay, cabrón, pues algo estoy haciendo mal, porque no puede ser que coincidas con la oposición. Primero porque son hipócritas, se han sumido al país en el hambre, en la miseria, la desesperanza, el baño de sangre. No hicieron nada de lo que están reclamando. No tienen ninguna autoridad moral, ninguna autoridad política. Pero eso no quiere decir que no puedas ponderar sus razones al margen de su autoridad y ver dónde tienen razón. Ahí es donde algunos compañeros de la coalición se hacen bolas, porque nosotros somos un poder independiente. Y a la vez, la paradoja es que ese poder independiente tiene una mayoría que apoya al gobierno popular, porque la gente nos dio esa responsabilidad para apoyar al compañero presidente, no para oponernos a él. O sea, es evidente que la determinación del respaldo para que se tuviera mayoría en la Cámara de Senadores y de Diputados fue para acompañar al compañero presidente, no para hacerle la vida de rombitos. Por lo tanto, siendo un poder independiente, pertenecemos a la misma coalición gobernante y debemos ayudar a que el Ejecutivo logre los objetivos de transformación y los compromisos con el pueblo. Bueno, compañeros y compañeras de buena fe, pues están preocupados porque, por ejemplo, si son de zonas ganaderas y hay un cambio en las políticas hacia ese ramo, o ellos piensan que ya no habrá apoyos, dicen, ¿qué le voy a comentar a mis electores? O si es una zona pesquera, o si es una zona indígena. La verdad es que el presupuesto es de un corte social, hubo una parte al final, fue muy técnico, pero al final hizo una serie de planteamientos de los aumentos a Pemex, a Comisión Federal, los programas sociales, las becas, el apoyo a pueblos indígenas, la idea y originarios, la idea de hacer un programa de salud universal para todo el pueblo, los 10 mil millones, creo que es, de becas desde preprimaria hasta la universidad. Hay una verdadera preocupación social del presupuesto y cualquier presupuesto, pues evidentemente, deja satisfechos a unos e insatisfechos a otros. O sea, tú tienes un margen limitado de recursos económicos y frente a todo el atraso, los agravios, el desastre del país, pues tú tienes que priorizar efectivamente en qué parte aplicas los recursos. Ojalá hubiese recursos para dar respuesta a absolutamente todo el abanico de necesidades que el país tiene, que son enormes. O sea, nadie discutirá la importancia de apoyar al campo o de apoyar a los ganaderos o al sector pesquero o al sector industrial o a los más pobres del país o a las mujeres o todo lo que quieras plantear. Sin embargo, hay un presupuesto limitado. En la reunión, yo no comenté aquí, pero en la reunión que hubo con el compañero presidente en el Palacio Nacional, pues nos planteó con absoluta claridad. Yo me abro de capa. Les digo, la línea es que no hay línea. Yo no les mando a decir con nadie, yo les voy a decir directo. Me abro de capa y les pido que me apoyen en el presupuesto. No lo pidió. No podemos no apoyarlo, hombre. O sea, aunque tengas dudas, aunque tengas diferencias, yo creo que los funcionarios de Hacienda deberían acercarse a la coalición, reunirse con nosotros, explicarnos el presupuesto, las críticas que ha habido, plantearnos las respuestas y decir, bueno, pues si en esta parte la crítica tiene razón, pues tiene razón y así está la vida. Punto. Y asumimos y a otra cosa, mariposa, y a salir a defender las fortalezas, porque tiene muchas fortalezas ese presupuesto. Trae una bola de cosas que uno ya quisiera modificar, el propio compañero presidente, estoy seguro, pero que se vuelven intocables como la deuda externa, como el FOBAPROA. Yo creo que esas cosas habrá que revisarlas. Él dijo que cada tres meses va a estar haciéndose una evaluación, un ajuste al tema del presupuesto. A mí me parece que para el año entrante, con toda la experiencia de lo que pase en este periodo, y sobre todo del ejercicio, pues debemos ahí decir, oigan, pues ahí con los electores hay este reclamo, hay esta parte. Miren, por ejemplo, este gobierno hace dos años, año y medio del sismo, no ayudó a nadie, hombre. Está la gente ahí tirada. El nuevo gobierno nuestro va a apoyar a todos los damnificados, se les va a rehacer su techo, a todos. No son créditos, no se van a endeudar, nada, se les va a restablecer su patrimonio. Bueno, pues esos son recursos muy importantes, estamos respondiéndole a la gente, a ver, es que le quitaste, bueno, y eso, cabrón, o sea, sigues dejando a la gente tirada ahí en la calle, que se la lleve la tía a las muchachas, porque estos cabrones se robaron el dinero, pues no, eso no lo valoran, no, no valoran eso, no valoran, es asistencial, la violencia que se está generando porque los jóvenes no tienen alternativa, es un esfuerzo grande, ahí de 3.600 pesos mensuales para millones de jóvenes que no se los vas a regalar, van a ir a trabajar, se van a capacitar, van a tomar experiencia laboral, no, pues es un esfuerzo muy grande. Lo de las pensiones a los adultos mayores, se quería dar desde los 65, ese fue el compromiso de campaña y a la hora de las cuentas, pues no dio y tuvo que llevarse a 68 en las ciudades. Bueno, pues a nadie nos agrada, el compañero presidente el primero, que seguro no le gustó, que no diera los recursos, si hay recortas, pues ni modo que no recortes en otras cosas, hombre. Y me parece que las universidades públicas deben revisarlo, sus excesos, que también los hay, hombre, yo estoy seguro que el rector gana 250 mil pesos más. Bueno, pues no puede ser, tienen que moderar, morigerar, es un término elegante, los ingresos y los rectores en general y traen ahí un problema, no de las pensiones de los trabajadores que le echan la culpa a eso, sino de un montón de vagos que se retiraron de la alta burocracia universitaria con salarios altísimos y tienen su pensión al 100% y dinámica y más. Bueno, pues es una locura, les hace unos hoyos del redemonio a las universidades. Entonces, este, o el último año les dan una superchamba en la alta burocracia para que se pensionen con salarios altísimos. La serie de trácalas, es la verdad, no derechos. No estoy hablando de los trabajadores universitarios, estoy hablando de ellos, estoy hablando de la alta burocracia que se tiene que revisar y que, este, pues que ahí se va batallando con un montón de cosas. puedes hacerle críticas al presupuesto, sin duda, sin duda. Y nosotros debemos apoyar al compañero presidente, pues ahí sí que cerrar filas con él. Pues porque ellos, pues hicieron el esfuerzo, son el ejecutivo, son quienes tienen la responsabilidad, son quienes van a dar la cara. Al país nosotros estamos decidiendo ese presupuesto, no somos una oficialidad aparte, como ahí estaban jodiendo los de la oposición, pero somos compañeros y tenemos que ser solidarios, platicar con ellos en corto las cosas que tenemos duda, que tenemos desacuerdo, que creemos que se deben superar. En este va como va, esa es la verdad también. El presupuesto va a ir así, como está. Les está quitando cosas corporativas a productores del campo que traían ahí el PRI y el PAN ya mafiados. Está quitando los moches, eso también los pone verdes, pero se aumentó el presupuesto a los municipios y a los gobiernos de los estados y va directo el dinero y los programas va directo. Ay, parece, parece que hay compañeros que andan abajo en la operación haciendo las cosas incorrectas, pues están perdidos porque es para todos universal, les va a reventar en la cara a los que estén actuando de manera incorrecta y nosotros lo que tenemos que hacer, yo, si algo soy, soy independiente y libre, pero la verdad es que se enfadó compañero presidente de la reunión, pasa hasta de muy buen humor y no se dieron cuenta cuando empezaron el agua, las mujeres, los niños, las empezó a encabronar. Entonces terminó así, diciendo, bueno, pues si me ayudan bien y si no me ayudan pues ya nos arreglaremos, yo se lo estoy pidiendo, pero así va, se metió una encabronada, no se dieron cuenta, más tuvo que decir, llame en Chile, porque algunos no se habían dado cuenta, ¿no? Porque no se está entendiendo, pues eso, las dificultades, las presiones, este, el aeropuerto de Santa Lucía se está llevando una cantidad importante, se iba a llevar una cantidad de locura el del lago de Texcoco, no nos lo pasaban este año, pero ahí no lo iban metiendo en deuda, 14 mil millones de dólares, era una mega chingadera, ¿no? Están chantajeando con los bonos, que chantajen lo que quieran, este, el Tren Maya se lleva otro badrazo grande de recursos, un proyecto que trae ahí de árboles, este, de siembra en el sureste, está planteando para diferentes zonas, ¿no? proyectos productivos, algunos megaproyectos, pues hay como todos los megaproyectos generan controversia, el Tren Maya hay un sector ahí que yo respeto, a Luis Hernández de La Jornada, por ejemplo, que ha estado criticando que debió consultarse ante los pueblos originarios, yo tengo la impresión que se debe consultar cuando se vaya a hacer en el territorio concreto, no toda la obra, la obra completa se consultó al país, pueden hacer las críticas que quieran en la consulta, pero se consultó, debe haber consultas sobre los territorios donde va a pasar el tren, ha habido mucha polémica por la ceremonia de esta Maya, algunos, pues han respondido fuerte ahí de que hay sí cabrones y la hostia y tal, y toda una serie de creencias de la mayoría de la población que se burlan de creencias de otro tipo, pero no se dan cuenta que las suyas son igual de vulnerables si les aplicas una crítica racional, entonces lo mejor es respetar las creencias de cada quien y dejar que cada quien en un ámbito personal, aquí se hace político porque también eso es cierto, cuando tú como presidente haces de eso un acto político pues abres el flanco para que las críticas caigan, eso también es cierto, si tú vas y comulgas o cosas de ese tipo como presidente pues abres las críticas para que te caigan a palos con esa parte que debe ser estrictamente personal acá la hizo políticamente con un reconocimiento a los pueblos originarios e indígenas que nunca han sido respetados ni considerados hay quien lo toma como un show como demagogia como retórica miren todo lo que haga el compañero presidente va a estar chingando esa es la verdad nada les gusta si consulta porque consulta si no consulta porque no consulta si propone porque propone si decide porque decide si plantea porque plantea no hay y él es el responsable de la conducción pues es el líder principal es el presidente de la república es un régimen presidencialista y nosotros tenemos que ser sensibles a esa parte cuando digo nosotros me refiero a la coalición por el bien de todos porque insisto los compañeros del PESC son bien intencionados la verdad pues andan viéndose hoy de bruces desde mi punto de vista y evidentemente y luego ahí van algunos y me toren tú que siempre has dicho no sí pero yo no soy bobo yo no voy a ser tonto útil de la derecha miren en lo de la en la guardia nacional yo tengo una posición crítica frente a ese tema y ya y la derecha todo ese bloque que hoy se manifestó va a decir lo mismo que yo he venido haciendo todo el tiempo ellos son los hipócritas yo no les voy a dar cuerda no les voy a dar cuerda nada más faltaba que yo coincidiera con ellos no saquense perros o sea no son unos hipócritas no les voy a hacer el caldo gordo entonces yo ya tengo mi decisión de cómo enfrentar el tema en el fuero estoy ahí planteo mi posición porque creo que ahí es un error político serio quitarle el fuero al presidente ya aquí lo dije no lo voy a reiterar ya ahí estoy plantado y que venga el diluvio si ahí compañero presidente se irrita pues su asunto ya se le quitará la irritación porque no tiene razón en ese tema en otros podemos ir valorando porque aún en la guardia nacional si como yo creo se equivocan pues en el camino podemos decir a ver pues eso se tiene que corregir porque está claro que por ahí no vamos a ningún lado y si yo me equivoqué pues ahí digo ah pues mira estuvo bien que yo no hiciera bronca porque era el camino acertado que había que seguir en las condiciones existentes eso puede ajustarse lo del presupuesto puede ajustarse pero lo del fuero no puede ajustarse si te lo quitas te chingaste ya eso no regresa hasta otra reforma constitucional ya que te han hecho pedazos por andar de ingenuo entonces por eso en ese tema me planto firme y en los otros pues he estado valorando y tengo que pues eso ser muy responsable somos la fracción del gobierno y eso también nos pone en una condición diferente que acota nuestros márgenes de acción si nos pone un límite no de autoritarismo ni que nos lo pide el presidente sino nos pone un límite de tú no eso no puedes descarrilar a tu gobierno no debes hacerlo o sea eso sería una torpeza inaudita entonces es ciertamente un frágil equilibrio una línea muy delicada donde no tampoco se trata de ir de tapete de incondicional y lo que usted diga señor presidente no 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 pues no está fácil ese equilibrio tiene sus dificultades tiene sus matices y bueno pues te puedes equivocar ahí en el camino y si te equivocas como dice Manuel si metes la pata pues la sacas y ya lo que no se vale es meter las manos lo que no se vale es robar traicionar al pueblo yo estoy por un lado muy contento porque la gente está portando poca madre conmigo les voy a decir lo que me dijo una mujer no lo iba a decir porque cada que digo esas cosas se ponen ahí como no 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 lo voy a decir de dos maneras el jueves la reunión previa de la fracción me metí una encabronada con la fracción del PT porque luego es muy complicado no es fácil no es fácil las relaciones con los compañeros con las compañeras y hay un grupito ahí que ha estado provocando que está insidioso que está actuando de manera incorrecta un grupito dentro de la fracción del PT y que planteaban votar en contra hoy se lo echó en cara en tribuna un diputado del PAN no dijo el nombre pero Oscar González planteó fue tan torpe de ir a la reunión de la comisión no sé si de presupuesto de Hacienda a decir que íbamos a votar en contra de la ratificación de Urzúa ¿cómo íbamos a hacer semejante planteamiento? es un absurdo es un compañero del gobierno él dice que no es su compañero es un compañero del gobierno y este y el jueves llegó a la fracción a plantear esa posibilidad lo mandamos por un tubo pues era un error político y un absurdo o sea yo le dije oye el secretario de Hacienda del gobierno Peña ustedes querían que yo no lo tocara ni con el pétalo de una rosa y quieren que madremos al que es de nuestro gobierno es un sinsentido hombre es suicida es absurdo no tiene se votó por unanimidad todos los partidos votaron a favor todos de Ursuac ratificando es la primera es que se ratifica en Hacienda pero en esa discusión se puso desagradable porque empezaron a interrumpir yo estaba planteando argumentos fuertes de valoración política y empezaron a interrumpir y interrumpir y dije eh cabrones o sea dejen de interrumpir y dejen de interrumpir no saben discutir eh cabrones espérense que les toque y ya y ya y alguien me tocó el nervio ahí ¿no? y me harté ya venía yo acumulando irritación y me harté y me paré y le dije ya me voy entonces cuando quieran discutir y aprendan me avisan me voy a la chingada y no era contra todos sino contra ese sectorcito de compañeros y compañeras porque hay también algunas diputadas ahí dije a la chingada me voy ¿no? me encabroné me paré todavía Reginaldo me dijo espérate pues estamos discutiendo no 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 estoy hasta los huevos les dije y ya como adolescente madre le metí una pinche azotada a la puerta de la del lugar donde se hacía un amos estaba yo hasta las orejas ya y este y entonces ya me salí y un compañero ya que estábamos abajo me dice oye pues para que se te mejore el humor fíjate que en MBS este presentaron una encuesta de quienes pueden suceder al compañero López Obrador ah sí y que dijeron no pues plantearon de Monreal plantearon de Margarita Zavala háganme el cabrón favor este el cretinazo este de sin palabra de Alfaro gobernador de Jalisco no sé quién más dijo dice pero la sorpresa lo comentaron los mismos de MBS es que sin preguntar por esos nombres había dos personas que aparecían fuertemente mencionadas por los encuestados que era Tatiana Cloutier y tú ah mira que interesante no me mejoró el humor una chingada porque ese día de veras me encabroné en serio no tengo que tomármela con calma pero no estuvo mal tampoco que yo ya fijara un límite porque porque yo he sido compañero he sido solidario he ayudado este he serido yo les dije si tienen algo díganmelo yo lo valoro si tengo que corregir lo corrijo pero este en fin ahora sí son gajes del oficio eso pasa como les he dicho Winston Churchill decía que hay tres tipos de enemigos los enemigos a secas los enemigos a muerte y los compañeros de partido esta anécdota ni la había contado públicamente estoy contando apenas total que pasó me fui el viernes a a Durango a la laguna en realidad estuve en la plaza Lerdo un buen desayuno primero una buena reunión con la prensa y otra vez que ahí sale siempre oiga que ya se anda estapando no 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 es temprano vamos a esperar la chingada hay que apoyar al gobierno del compañero presidente por ahí vamos y gente diciendo la verdad es que muchos lados me comentan esto del apoyo para el 2024 es temprano todavía tarde un muy buen evento muy buen evento en Gómez Palacio me gustó mucho ahí con el compañero Rafael Palacios muy muy bueno y varios compañeros que hicieron un esfuerzo pero él ahí a la cabeza este en el club de León estuvo muy bonito yo creo que fue el mejor evento de la gira y luego un desayuno que me tuve que ir más o menos rápido a las 10 de la mañana este a Monterrey con compañeros en Torreón ya estuvo bien llegó la prensa también me fui por tierra se portaron súper los compañeros ahí de Torreón me llevaron hasta Monterrey llegué rayando a la rueda de prensa ahí con el Pato Zambrano y con el compañero Alberto Anaya estuvo bien la rueda de prensa porque miren ahí yo ratifico está enojado mi amigo Horacio Flores conmigo pero yo creo que se equivoca porque este Morena dice que está haciendo el PT el trabajo al PRI el PT dice que es Morena ninguno de los dos hombre aunque indirectamente le ayuden con romper la coalición pero pues es un error no ir juntos la coalición juntos haremos historias victoriosas y ciertamente Monterrey no ganó pero estuvo a tercios la elección estuvo cerca de quien apareció como primer lugar se anuló la elección y el tribunal dijo que fueran los mismos candidatos y Morena desde un principio estaba queriendo meter una compañera sin que que yo sepa sin que presentara datos de que era una candidatura más fuerte que la del Pato Zambrano impugnaron ellos ante el tribunal para que se pudiera cambiar el candidato y el tribunal en última instancia dijo no los candidatos deben ser los mismos y Morena dijo pues no voy porque insistían en que obligaran al Pato Zambrano a renunciar y eso tampoco es así de chélame esta gorda pero además era una candidatura que le fue entregada al PT y que de repente así de ahora no y con estas formas incorrectas a mí me parece la unidad es muy importante hay que mantener la unidad de Morena PT y PES y va Jekul antes de mi visita el sábado a decir que no deben votar que Morena no va que van a sancionar a los que voten hombre o sea de verdad es un error grandecito y entonces yo hice un llamado a la unidad yo ni siquiera ahí los reporteros querían amarrar navajas como se dice popularmente yo no 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 con todo cariño y respeto yo le digo a Jekul creo que se equivoca y le pido que rectifique pues todavía está a tiempo la elección es el próximo domingo 23 más pinche fecha dificilísima este no muy complicado muy complicado no entonces este la verdad es que pues hicimos una buena rueda de prensa y ahí mi mi cuate se encabronó que no sabes que lo has preguntado que la no pues estoy bien hombre como voy a validar yo que se rompa la coalición como voy a validar yo que no se llame a votar por un compañero porque además el candidato de la coalición pues tuerto chueco derecho pues es el pato zambrano pues es la verdad y a quien apoyó el compañero hoy compañero presidente pues fue el pato zambrano entonces este bueno pues se dio esa situación a mí me parece un error me parece desafortunado yo creo que deben apoyar al candidato pues lo que va solo con el PT pues el candidato de la coalición Morena no lleva candidato hombre pues es una locura este aquí apoyemos al presupuesto madreándonos allá electoralmente o sea y vamos a apoyar el presupuesto pero es es una equivocación estar maltratando a los compañeros este yo soy externo al PT hombre no estoy defendiendo al PT porque no no cuando el PT se pasa a cornet igual les digo oiga compañero espérense pues si ha sido parte del problema que de repente no es que tú no sabes cómo están los de Morena pues es muy difícil si dentro de un partido es un difícil con los tres partidos más difícil y luego con externos y con todos los intereses y con las presiones pues claro que es muy difícil pero hay que mantener la unidad eso es fundamental abajo y en medio y arriba y en todos lados la unidad es clave hombre me hubiese gustado paréntesis estar el domingo en Puebla y solidario con Barbosa con la canallada que han hecho imponer a la esposa de Moreno Valle pero yo tenía ya compromiso en el Estado de México total este ya me vine en un vuelo a las nueve y media que casi a esa hora salí salí como ocho y media y me consiguió ahí el equipo Alberto Anaya un vuelo a las siete veinte y ahí te voy al aeropuerto me llevó Ricardo Cantú que se ha portado de primera conmigo la verdad súper bien se ha portado mi compañero que es un dirigente importante el PT y se ha portado conmigo muy muy bien total ya me deja ahí entro a la sala VIP ahí subieron ayer una pinche foto a la sala VIP solo por eso estoy contando todo este anel las salas VIP son o sea los que han entrado pedorrísimas están saturadísimas medio pinche aeropuerto están las disquesalas VIP hombre de VIP no tienen ni madre no son exclusivas nada hasta el pinche panista ese cretino que quiere ser candidato a la gubernatura de Baja California puede entrar a ella o sea imagínese cualquier pendejo puede entrar a esos pinches lugares no tienen nada de exclusivo antes por lo menos en las de Aeroméxico tenían unas pinches maquinitas yo para el café soy me gusta así que se muela en el momento yo tengo una cafetera que se muela en el momento y si las elegancias el que piensan que es otro paréntesis el que piensa que pensaban que era una televisión que allá se ve se ve en periscopio no se ve acá en el en Facebook es un aparato sonido Bang & Olufsen que lo conocí no por los catálogos sino que en una una novela policiaca sobre China que me regaló mi compañera ahí apareció el aparato porque los chinos traen una clase media poderosísima económicamente más bien más que media como una oligarquía un sector de esos traen un poder adquisitivo bárbaro y entonces compran una serie de elegancias y ahí leí del aparato Bang & Olufsen junto con el voz o voceo como se diga pero que todo el mundo o muchos piensan que este es el mejor aparato sonido y yo soy un amante de la música me hubiese gustado ser músico entonces compré cuando fui diputado la vez pasada este aparatito que además es el más barato el menos caro son re caros los pinches aparatos y este es portátil y ahí lo puse y ahí lo tengo y tiene una fidelidad de poca madre no es televisión para los ignorantes que dicen que es televisión no es es un Bang & Olufsen que lo saqué de esa novela policiaca y mi cafetera que es una cafetera elegantísima yura también esa la saqué de la trilogía de este del milenio del sueco que se murió tengo el nombre aquí ahorita se me fue este que es buenísima la trilogía hace trampa en el segundo tomo tomó así y este Blotsmith me acuerdo es el Blotsmith lo pronuncio mal Blotsmith este es el personaje central ay cabrón se me olvidó ahorita el nombre del autor ahorita me voy a acordar este y de ahí saqué esa cafetera porque la que la este la mujer la persona el personaje central que es una super hacker este también se me olvidó el nombre ya me estoy haciendo viejito creo Linda Salender este compra en una chingadera que hace que obtiene un montón de dinero se compra un casero una de poca madre y compra una cafetera yura que muele el café en el momento entonces a mí me gustan esas vagancias de que muele el café en el momento la chingada y tal y tal y antes en las salas VIP había de esas pinches cafeteras bueno pues hoy no por lo menos en la de Aeroméxico por lo menos en la de Monterrey no existe esa pinche cafetera ya o sea de otras cafeteras este pedorras no este entonces ya ya ni siquiera hay pinche cafetera que muela el café en el momento o sea que de VIP insisto que a veces tiene menos están mejor las avas de Aeroméxico que ahora están peor pero tienen ahí un pinche yogur un café agua mineral la cerveza bueno quien es pedo tanto a madre pues si puedes tomar los alcoholes que quieras yo no tomo porque no por nada se ha sido úrico total que estaba yo ahí hablando por teléfono y me toman una foto no ni me di cuenta cuando me tomaron la foto si la han tomado clandestino para ponerme en evidencia se ve las pinches ellas todas madreadas del salón me tomé dos cafés ahí para contar este y ahí una mujer salí porque se retrasó el vuelo era siete y veinte salió ocho y media y una vez que salí y regresé la mujer no se quedó con la duda y se acerca y me dice usted es el diputado Noruña si ah pues se tomó una foto conmigo era una mujer relativamente joven una jovencita no era no era una mujer madura relativamente joven este joven a secas no jovencita joven a secas este yo tengo 58 entonces mis criterios también de juventud no no son los de la mayoría seguramente pero una mujer joven se toma la foto y tan tan ya y yo seguí ahí este estuve leyendo viendo algunas cosas en internet y la chingada ya que dio la hora porque estaba exactamente saliendo de la sala vive la puerta de abordaje ahí en Monterrey la misma mujer yo me despido de ella hasta luego buenas noches y y ahí voy yo caminando y me dice oiga y se acerca y me dijo algo bellísimo para los que andan jodiendo dentro de la sala para que se ardan más todavía me dijo usted debería ser el próximo presidente de la república porque es muy buena persona pero más me lo dijo con los ojos rasados en lágrimas realmente no la voy a volver a ver no sé quién es no tengo ni idea este no me está haciendo la barba no tenía ningún interés no me pidió nada ni siquiera no nada 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 fue un comentario de estos de corazón así se les rasaron los ojos de lágrimas entonces la abracé así porque fue verdaderamente un detalle lindo y ya hasta luego hasta luego fue verdaderamente bonito y yo no lo iba a decir para que no anden jodiendo pero dije ah tan ahora otra vez dando guerra que entra a la sala pues además les voy a comentar lo que me pasó en la sala de Aeroméxico en Monterrey para que más sigan dando guerra y más se ardan es evidente hay una bola que se les atraganta yo por ejemplo voy al circo del sol siempre que viene al distrito real viene cada dos años es caro muy caro y muy bello este fui la semana pasada me pidieron una foto de toda la gente una foto un joven y ves sientes hombre sientes que el ambiente es hostil no te dicen nada pero lo sientes este porque eso piensan que esas tonterías hoy por ejemplo un joven la verdad que de buena fe porque lo hizo bien no tiene que ver conmigo me dijo en Durango se aumentaron el sueldo que la chingada dije de cuánto a cuánto y me mandó el dato era 3% y le dije pues es más o menos la inflación tampoco es que la austeridad que la chingada yo creo que se abre siempre hay un flanco para que estén dando guerra y este joven era de buena fe porque muy serio me mandó los datos yo dije oye muchas gracias de verdad así se hacen las cosas así se hace una crítica yo creo que tampoco es como para criticar 3% acaba siendo razonable pero siempre hay esa parte hoy a mí por ejemplo me preocupa tenemos trabajadores de limpieza desde la pasada vez que fui diputado hasta jode y jode con ese tema que outsourcing que es infame son bien humildes gente mayor la mayoría les paga nada hoy me decía un trabajador ellos los andan espantando que les vamos a bajar el salario por la austeridad no tienen madre pues claro que no les vamos a bajar el salario estamos viendo que les aumenten una cantidad importante pero en realidad lo que yo estoy viendo es que los contrate la cámara que reconozca sus derechos y que termine toda esta cosa incorrecta porque el buen juez por su casa empieza este y no que cuesta 97 millones que la chingada o sea no los administrativos que son los cretinazos en eso son terribles no tienen sensibilidad de solidaridad con la gente una visión clasista y de numeritos aparte de ellos y su seguro privado cuando tenían seguro privado eso no les parecía que era mucho dinero pero para los trabajadores de limpieza así ay que barbaridad porque las prestaciones son muchos la chingada corrieron en todos lados a los trabajadores de limpieza y los metieron con empresas terceras que es una verdadera canallada y a los de vigilancia en todos lados a los más humildes más los madrean todavía una cosa terrible y luego siguió el esquema hasta el grado que hemos comentado aquí la Volkswagen tiene dos tercios de sus trabajadores de sus trabajadores no los reconoce y son empresas externas y no les da ninguno de los derechos del contrato colectivo ganado por el sindicato de trabajadores de Volkswagen y así están la mayoría de las empresas es una verdadera chingadera es la modernidad que muchos defienden aquí bobos que se creen hijos de Carlos Slim y son unos bobos poniéndose en posiciones en contra de su propio interés entonces yo en eso creo que eso lo tenemos que resolver que ya deberían entrar el próximo año pero hoy hicimos ahí un planteamiento que si les da un aumento casi del doble pues se quede un año más así como está casi del doble pero ya con la idea de que la cámara haga un proceso para resolver esa parte tenemos que resolver un montón de cosas de injusticias de arbitrariedad y todo es dinero todo es dinero ese es el problema y hay un marco limitado otra vez que es lo que estoy diciendo nosotros pues tenemos ahí que tener la cabeza fría y nos pidió el propio compañero presidente resistan les pidió su apoyo y hay quien pues no resiste y lo dijo si yo no sé yo no sé que oyen de repente algunos compañeros compañeras pero inclusive planteó a ver a mí me gusta el béisbol y yo quiero el mayor presupuesto para el béisbol pero hay que alzar la mira porque no es solo el béisbol y entonces empezaron las mujeres el agua los niños todo el mundo empezó y no se dieron cuenta que se está imputando aquel ya lo comenté aquí hasta que les dijo pues llámame en Chile hombre lo más importante es el proyecto general el beneficio para el pueblo en su conjunto y claro pues hay un momento en que no llega a todos los sectores o no como se quisiera pero al final le va a llegar a todos hombre estamos haciendo un esfuerzo de transformación en beneficio de todas y de todos y en este momento hay que ponerle el asiento en los que más necesitan pero a todos nos llegará el beneficio pues simplemente el hecho de que se vaya a hacer en breve ya en ocho estados atención médica universal para todo mundo todo mundo puta eso es una cosa muy poderosa muy importante que la gente ya no se le esté llevando la chingada porque no tiene ni pal pinche medicamento siquiera y que pueda ir al médico y que estén bien las condiciones de los hospitales y de las clínicas y que se generen este se va a hacer el proyecto piloto en ocho estados del sureste y luego en todo el país pues eso es muy fuerte muy importante y es para todos y para todas y nadie piensa en la salud hasta que estás jodido y entonces te das cuenta y lo que puede vas al pinche y a la farmacia carísimo cualquier pinche medicamento pedorro hasta unos mejorales 50 pesos hombre es una chingadera y que vaya a haber esa cobertura para todo habitante del país para toda habitante del país sin tener que pagar nada oigan eso es para todos y para todas no yo no voy al hospital ah bueno tu pedo cabrón pues quieres pagar un médico privado ve al médico privado quieres operarte un médico privado sigue de desclasado cabrón este hace negocio con tu salud ándale síguele por ahí yo creo que nosotros llegará el momento que sea tan buena la salud pública que nadie va a tirar su dinero ni ir a un médico privado pues eso lo tenemos que lograr y en ese camino va pues así hay una serie de cosas así hay una serie de cosas este pues que todavía no están están en el papel pero estarán ya a partir del próximo año en la realidad y que no están valorando porque como hay un cambio pues y después tampoco se van a valorar porque ya se van a dar como una obligación y entonces la gente dice no pues es mi derecho y si es su derecho por cierto este pero tenemos que valorar las cosas que no pase como les ha sucedido tradicionalmente a las mujeres que les toca toda la chinga de la casa y cuando no está hecho entonces la hace uno de pedo y cuando está hecho nadie valora nada está todo en oro todo limpio la comunidad y como si fuera este su obligación hacer pues no tenemos que valorar el esfuerzo que todo el mundo hace tenemos que cambiar las condiciones eso también nos toca a todos entrarle a todas las tareas a todo el esfuerzo y tenemos que apoyar a nuestro gobierno yo no están oyendo mis compañeros diputados esta charla y diputadas los de la coalición tenemos que apoyar a nuestro gobierno hombre tenemos que plantearles en corto a los funcionarios de nuestro gobierno las preocupaciones las dudas las inconformidades pero no podemos estarle dando a la derecha hipócrita este armas debemos ser tontos útiles de la derecha hoy de verdad me desespero el presidente de la coalición de presupuesto se sube a la tribuna y se para como si estuviera en pose para tomarse fotos esperando que se caen pues no se van a callar cabrón hay que estarlos martillando les da chance de quedarme en un desmadre ha sido cuatro veces diputado federal es para agarrar las cosas con determinación hombre están ahí de canallas estos ponerlos en su lugar pues no me tocó intervenir yo muy bien FEMAD el compañero nuestro el PT Benjamín estuvo bien muy bien pero FEMAD estuvo muy muy bien muy bien sobre todo su cierre realmente lo hizo bien este entonces la verdad es que bueno también pues ahí en la tribuna luego a veces uno está más acertado menos este pero si Alfonso todas las intervenciones que ha tenido han sido muy malas porque eso se para y se queda esperando o sea no no así está viendo ahora sí que está viendo el temblor Porfirio batalló mucho porque estaban pues muy latosa la oposición ahí estaban apostando a reventar la sesión ya andaba declarando porfirio un receso no 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 vámonos vámonos de file o sea que protesten lo que quieran pues finalmente el debate este Mauricio Toledo vamos a dejar el debate estaba corruptazo cuando se llevó creo que hasta los lobos de Coyoacán se robó no o sea no tienen autoridad hombre de verdad son unos desvergonzados ¿no? como lo dijo ya lo planteé aquí una diputada nunca pensé defender las universidades públicas no lo estás defendiendo eres una hipócrita hombre estás diciendo eso nada más por este ahora sí que por joder pero no tiene ningún compromiso con la gente gobernaron les valió madre se burlaron robaron bañaron en sangre el país remataron el patrimonio nacional luego diciendo que nosotros no cumplimos los compromisos de campaña nunca dijimos que no iba a aumentar la gasolina nunca dijimos no va digo que iba a bajar no va a aumentar solo lo que haya de la inflación este la calcula si mucho a tres y medio hoy dijo este Urzúa inclusive dijo que lo más que puede costar es veinte pesos con no sé cuánto veinte cincuenta no me acuerdo este o sea nada realmente no los pinches aumentos permanentes de madrazos este todo el tiempo con los gasolinazos terribles va a haber una mejoría ténganos paciencia y confianza pero yo a los que no creen en nosotros yo les digo no nos digo que crean que nos critiquen pero que nos critiquen en serio hombre con con sin hipocresía sería ideal pero ándale sean hipócritas critíquenos pero con datos con elementos hoy por ejemplo también es cierto una diputada del pan que hizo su tarea y hizo una crítica correcta y los presupuestos reconoció Urzúa que sí hubo recorte para todos y las universidades también tienen un presupuesto menor para que revisen y ajusten y apliquen medidas de austeridad verdaderas arriba no abajo a los trabajadores pero ya ven cómo son que andan fregándose a los trabajadores en vez de hacer ellos el esfuerzo entonces ella había hecho su tarea entonces hizo dos o tres críticas que pues sí los agarró mal parados este presidente se comprometió a que iba a haber aumento del presupuesto en las universidades no cumplió ah bueno pues ahí lo agarró mal parado no alcanzó los recursos y tuvieron que hacer ajustes lo explicó de tomos bien Urzúa este todo mundo tuvo presupuestos a la baja por esa razón este y sin embargo hay el gasto social el apoyo al pueblo es como nunca se había dado en la vida este eso también es cierto y bueno pues hay críticas que ahí están te entra el madrazo y pues ni modo así está eso te sirve te permite revisar analizar este corregir si fuese el caso y hay otras que son mentiras difamaciones calumnias de nuestros este campañas de tergiversación bueno pues así vamos a estar enfrentando permanentemente yo por lo pronto estoy ya más sereno ya menos irritado e irritable porque también ya dije bueno o sea se hace política con lo que se tiene no con lo que se quiere para qué me ando peleando ahí con los compañeros cuando no coinciden cosas pues ya así está la vida tampoco es mal de morir y este y ahí vamos ahí vamos llevando las cosas la verdad es que pues va a salir este presupuesto veremos efectivamente porque lo vamos a evaluar todo el año de dónde nos quedamos cortos dónde hay que mejorar dónde hay que dónde hay reclamos que se deben responder y el siguiente presupuesto nos debe salir todavía mucho mejor tenemos que revisar rubros como el FOA aproba como la deuda externa sí tenemos que revisar aunque implique conflicto con esos intereses y tenemos que hacer que los 16 que concentran 143 mil millones de dólares paguen sus impuestos son chingaderas ahí hay mínimo 40 mil millones de dólares que que podrían ingresar a las arcas del país y que este y que no han ingresado y que serían un alivio importante para todas las responsabilidades que tenemos que cumplir entonces pero pero es pleito igual en marzo que se ponga consulta qué hacer con los expresidentes es evidente que la gente va a decir que hay que juzgarlos pues ahí va a haber pleito sobre todo con Salinas que es un ampón peligroso pues va a haber pleito pues va a haber pleito y cuando se tensen las cosas pues los que estaban insistiendo que hiciéramos eso pues no pueden salirnos después de no, miren los problemas que están causando la irresponsabilidad cabrones o sea porque esos mismos que hoy están diciendo que hay un pacto de impunidad que no hay van a chingar al rato de que vean nada más el pedo que se armó por andar con sus persecuciones porque así son de hipócritas hombre yo de veras creo que derecha a hipocresía debería ser sinónimo es así son de doble moral son falsos son no tienen palabra no tienen principios lo único que les importa es la acumulación del dinero no les importa la gente no les importa la vida no les importa nada allá andan de mamones no, yo la vida la respeto desde el momento de la erección como dice Porfirio Muñoz Ledo y luego pueden ver niños ahí que se los lleva la chingada y pasan como si fueran transparentes con un profundo expreso fu 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 quítese de aquí mugroso porque la vida no aman nada son unos farsantes se dicen creyentes no son capaces de darle la mano al hermano a la hermana de ayudar al necesitar son unos son unos cretinos hombre la verdad este y bueno yo lo veo en los ataques ahí que tan tan ayer un abogadete hay un pinche tinterillo que dice que se había formado en Gran Bretaña o sea majadero insolente este se sentía mucho porque estudió en el extranjero pues eso debe materializarse en una mayor calidad humana en un mayor compromiso con tu pueblo en una mayor sensibilidad frente a las cosas todo lo que aprendes debe ser pues para mejorar a tu persona mejorar tu calidad como ser humano mejorar tu actitud de servicio y no para creerte superior a los demás y verlos por encima del hombro y pensar que los otros no valen porque no estudiaron porque no hablan dos idiomas porque no dan clases en una pinche escuela confesional que no es pinche pero si es una escuela confesional la universidad panamericana que debe darles vergüenza que en la universidad metan los credos este religiosos junto con la formación académica son el colmo gente hecha y derecha que está haciendo maestría y los mandan a retiro espiritual las mujeres en Guadalajara y los hombres en Durango para que no tengan contacto entre ellos es el colmo del absurdo y del medioevo y se creen que muy chingona y dicen que es bueno el derecho yo tendría mis dudas con semejante arañas en la cabeza que se meten son unos este no 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 y el tipo ahí dice socialistoide y si yo le digo pendejastoide entonces se ofende se creen con la calidad de estarte descalificando insultando con sus ignorancias ¿no? sus prejuicios de clase o de desclasado que todavía es peor porque ni siquiera pertenecen a la clase de la oligarquía sino se creen que son parte de ella este y no se puede tener por supuesto ninguna discusión seria son unos ignorantes absolutos o sea sueltan a ti cualquier cantidad de descalificaciones cuando yo digo ignorantes 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 de la historia ignorantes del derecho del que supuestamente son están formados ¿cómo vas a recuperar el petróleo? pues si está en la constitución cabrón ¿cómo lo vas a recuperar? o sea así como se ha recuperado como lo hizo la revolución como lo hizo el general Lázaro Cárdenas ahí están los caminos y los mecanismos para recuperarlo hasta la pura revisión de los contratos que se ha dado a las transnacionales han sido entregados violentando la ley violentando el marco inclusive que ellos modificaron para entregar toda esa riqueza compañero presidente no se quiere pelear con las transnacionales para no abrir un frente adicional pero este pero está ahí documentado todo eso hombre ¿cómo van a hacerlo? ¿qué dificultades va a implicar? pues claro hombre separar el poder económico al poder político implica problemas claro que sí hacer la cuarta transformación o hacer un profundo proceso de cambio de revolución sin violencia en el país pues claro que implica dificultades el nacimiento implica dificultades el nacimiento de cualquier ser vivo ustedes ven ahí toda la lucha y todo el esfuerzo y toda la tensión pues claro todo proceso de alumbramiento implica este un choque de fuerzas una dificultad una superación de obstáculos un imponerse la vida y el proceso de transformación pues claro no es así que no pasa nada y tan tan pues hay que hacerlo hay que hacerlo no vinimos a esta vida a hacernos pendejos no vinimos a esta vida a ver pasar a observar injusticias a sufrir injusticias y nada pasada venimos esta vida ciertamente a disfrutarla pero también a aportar a trascender estas cosas contrarias a los intereses de la mayoría de la gente yo sí aunque Tergiversen siempre he estado claro de a qué vine a esta vida siempre desde chiquito siempre he estado claro no claro con esa conciencia de que tengo hoy porque la experiencia de vida pues es muy importante ¿no? pero siempre he estado claro que vine a trascender no hacerme pendejo vine a comprometerme vine a aportar vine a servir vine a dar mi parte en que el mundo sea mejor para todos y para todas y si no se logra por lo menos se lucha para que eso se dé por lo menos se aporta el esfuerzo por lo menos se aporta el señalamiento de que esto no puede seguir así por lo menos eso por lo menos el señalamiento de que esto que estamos viviendo es injusto incorrecto inhumano inaceptable y que tenemos que hacer el esfuerzo para cambiarlo lo logramos o no eso ya se verá parecía que no podíamos lograr la presidencia parecía que no podíamos lograr que la gente saliera e hiciera un esfuerzo colectivo para derrotar este régimen político parecía que esto que estamos viviendo era irrealizable y hoy que lo estamos viviendo nos parece insuficiente y está bien que nos parezca insuficiente siempre que nos comprometamos para empujar y logremos llegar a los objetivos que nos parecen los mínimos que deben realizarse no estar señalando así de ay este güey se está quedando corto no no cabrón en los hechos en los hechos demuéstrame cómo hace uno para no quedarse corto porque en el discurso está re fácil no 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 tiene que ser con el ejemplo tiene que ser con la acción tiene que ser ya estoy diciendo ya estoy haciendo como lo decía José Martín la mejor manera de decir es hacer entonces yo estoy convencido que por ahí por ahí debemos darle ya se fue la hora ahora sí se fue rapidito se me hace que yo estaba más despierto es que me tomé un café cargado este voy a ir a cenar porque todo el mundo me dice que estoy cada vez más flaco y además ahorita tengo hambre mañana desde temprano puta que flojera este y luego hay montón de te citan a comisiones no he podido ir a ninguna de la comisión de anticorrupción y transparencia porque son a la misma hora citan la de la defensa y la de anticorrupción y las ya tienes que estar en tres este pues es un pedo para cubrir las las tres porque les da por convocar a la misma hora aparte estoy en el consejo editorial no 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 es un bueno aparte la vicecoordinación y aparte todas las pinches tareas que hago por cierto corran la voz el sábado ya estaba hasta encargada la tamaliza para la inauguración está funcionando mi oficina mi módulo en Estapalapa pero el sábado íbamos a hacer la inauguración formal y la tamaliza y todo el asunto y valió madre porque todo indica como lo dije al principio de esta charla que sábado y domingo vamos a estar ahí encamotados discutiendo el presupuesto y la oposición parece que va a reservar un chingo de artículos para estarla haciendo de tos feroz su derecho y bueno ahí estaremos discutiendo entonces pues vale o madre la inauguración la voy a tener que mandar para enero ojalá terminemos el domingo 23 para tomarme unos días del 24 al del 24 al 31 nada más porque el día primero voy a ir a Francisco y Madero Coahuila a la toma de protesta luego quedé de reunirme en Torreón con unos compañeros en la tarde noche y luego el martes quedé también con unos compañeros de la zona de Gómez Palacio que les quieren poner una fábrica cianuro ahí se han opuesto y les andan haciendo algunas chingaderas en el plano jurídico que deben ir a esa comunidad de Gómez Palacio el día 2 por la mañana y luego ya regreso en la tarde y espero irme del 3 al 10 7 días 8 días desconectarme que buena falta me hace antes que me divorcien además y luego ya regreso a una gira muy fuerte tanto por mi distrito una semana por varios lugares los días que quedan de enero y ya el 5 de febrero entramos otra vez a periodo de sesiones que me reduce los tiempos de salidas por eso voy ya en mayo mi agenda porque son los fines de semana fundamentalmente pero pues ahí andamos muy contento muy agradecido porque comenté esto que me dijo esta mujer en la sala de BIP de Aeroméxico de Monterrey pero en términos generales la gente me hace comentarios muy alentadores muy bellos que más me comprometen que más me comprometen porque no es un asunto de que te hueles quien sabe que vaya a pasar quien sabe que vaya a suceder tú no nunca sabes pero hay que poner tu intención tu fuerza tu determinación tu compromiso tu conciencia en la aportación de este proceso y a donde me lleve la vida yo yo estoy sereno y estoy tranquilo y estoy contento porque pues soy muy afortunado si me pongo nebras y me encabrono y me irrito y la chingada y tengo el genio de los mil demonios pero estoy muy contento porque vivo en un lugar que me gusta estoy contento aquí en el centro de la ciudad tengo lo que necesito me sobra si vieras la de libros que tengo es una locura ropa todo lo que sea tengo más de lo que necesito tengo gente que me quiere tanto en primer círculo como en términos generales como en primer círculo